La contaminación Es de los mero veteranos Los mega edificios que están haciendo aquí Esta es la que? Periférico Periférico Así esta Guatemala creciendo Se llama Prospera Ingresos Así se llama ese? Son condominios Como departamentos Me imagino o condominios Son apartamentos Apartamentos son? O la planta ni nadie así Ya vive gente ahí no? Ya O sea que ese es como un barranco ahí no? Ajá Pero mira que bonito edificio Es la hora pico aquí del tráfico Este es el puente de las vacas Este es el puente de las vacas El puente de las vacas sería el de la zona 5 Ah Del incienso 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 Este es el puente de las vacas El puente de las vacas Es el puente de las vacas Y el puente de las vacas Mira que esta vaca está corriendo Mira que esta vaca está corriendo Ajá Mira que esta vaca está corriendo Hay que estar corriendo de los suicidios con fuerte los si hija ¿te lo pones? ¿me tiene ya? si, si rafael que el mar era así abanita y mi tía va yo ahorita voy para allá para la casa para allá nos pongo a la casa ya nos pongo a la casa ya no ya no, ahorita vamos para allá ya no ya no ya no, ya no 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 la atlanta la atlanta no la betania pero si vean duras motillas chiquitas ajá el subarbo que va allá parece que tenían más parece que tenía el mar ajá Miren que estos se van a trancar allá Miren, no te digo, por eso es que la gente va para allá, para acá Esto va a entrar allá a Naranja de planta Este miran un motorito, no es? Bien macho, claro No, no, no Esto es lo que yo vivo aquí Si así lo vivimos allá también Es nada más de relajarse uno Yo siento que Porque ya todo nos pasa que Si te concentras en un salo, te vas tranquilo Pero cuando hagas así, no porque Allá se tranca uno y te va atrás para allá A veces es su forma de avanzar Si, mira La contaminación Ese es su varo De los viejos Es que ese es de los meros veteranos Y la necesidad Ya no tiene arnillas por lo menos Ahí va Ah Ah Este es que me meto Pues como ya está toda la cola Ah Ah Y por que se meten ahí? Ah para entrar Ah para la ventana Ah para la ventana Ah Y vienen a 4 de febrero hasta ahí Ah Ah Si no me van para acá No, pero no te digo O sea que Ajá Todos se meten aquí Y bloquean todo el panso Ajá Todos quieren ir juntos Y aquí al nivel Para allá Ajá Vamos a encontrar esto Ya en Ajá Ya cuando hay los otros entronques Ajá Ya cuando hay los otros entronques Ahorita lo contrario Es puro tráfico Y aquí para el periférico Libres Literal Literal Dicen libres Porque adelante Creo que ya sale más tráfico Ajá Y la luz ven Ajá Pues ese es El recorre y corre De cada día Aquí en Guatemala El tráfico Aquí voy con mi hermano Carlos Los Amex Se sufre aquí el tráfico ¿Va Carlos? Debes olvidarte aquí No es cosa seria Pero Yo Más que todo Ya no lo vivo Porque ya no estoy aquí Me voy al peten A trabajar allá Allá no hay mucho Mucho tráfico El calor Si hay Lo bonito de aquí Que es El clima Es bien agradable Pero El clima No te quita el estrés No Bastante difícil Pero Así vivimos la situación Allá nosotros también Ajá Es de acostumbrarse uno Poner su radio Un Un programa favorito De todas las tardes Y Adelante Adelante Ajá Por aquí Por aquí fue cuando nos quedamos Con el finado ¿Verdad? Con el Ah si Carro sin agua Ah no vos no venías Esa vez Ven allá fue Así va Ajá Comprar nada Como que Necesitamos comprar algo No sabes ¿Quieres pasar algo? ¿Quieres pasar algo? ¿Quieres pasar algo? Si quieres ir a ver tus zapatos Pasemos Ajá Chafeiro Aquí está la conexión de San Juan Zacatepeque Puerto Quetzal O sea estas son Es el periférico Conexión con Para que Carreteras Sería que Internacional Panamericana Panamericana Es la que va para México No ¿Cuál es esa? Para Paracena Va allá Pero va para México ¿Sabes? Que va para la frontera Tú puedes bajar allá Por Mazate Así es Hermano Pues así es el periférico de Guatemala Para que vean el tráfico aquí está pesadito también pero en todas partes del mundo los tráficos son pesados Y el periférico aquí es bonito porque tiene muchos árboles pero hay que sufrir con el tráfico Y todo el trayecto va a ser así así es que aquí voy a dejar este video un saludo especial para todos ustedes y nos miramos en otro video de Guatemala paseando en Guatemala vacacionando en Guatemala saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!